El Senado impulsa una nueva iniciativa para el uso de los hongos en tratamientos terapéuticos y dejar de considerarlos como alucinógenos. La senadora Alejandra Lagunes organiza un parlamento abierto, hongos silocibes y medicina tradicional como patrimonio bicultural, para escuchar a los pueblos originarios y expertos para construir una iniciativa de ley que reclasifique a los hongos psicoactivos. Pese a formar parte de la medicina tradicional con beneficios terapéuticos probados por la ciencia, estos hongos están clasificados como sustancias prohibidas. Queremos sacarlos de ahí y ubicarlos en otra categoría. Puede ser una nueva de endógenos para abrirles la puerta a una clasificación a otras plantas con gran potencial terapéutico, señaló la legisladora.